En un esfuerzo de su revolución. No se presentó en el juicio, pero vino acá a Duro de Domaro. Señoras y señores, la doctora, entre comillas. ¡Doctora! Miren lo que está. Miren que está mejor que alguna imagen. Miren que es Six Sapiens. Beatriz Sarlo, ¿qué tal? No, no, conmigo no cuentes. Dice que no soy doctora, pero eso es mentira. Traje el título. No, no es el título, a ver. Ahí está el título, el título de sacrificio de doctora. No le causa. Que la robó un poco el título. Bien, se gasta. Qué producción, ¿eh? Se gastaron todas las quitas en este libro, mirá. ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, ¿eh? Qué fue. Espectacular, espectacular. Espectacular. Y bueno, y le traje una... En HD se ve de puta madre. Bueno, traje alguna pastillita para los muchachos. Una pastillita. Y para acá, Maurita, para que vayan a las pancitas, ¿sí? Te llaman para bailar en corte. ¡Ah, para los muchachos! Y también traje para Hamilton junto a la mala onda. Sí. ¡Vaya, varias pastillas! Ese cantante de Ronda Blanca. Se va a tener que mandar. ¡No, pero mejor! ¡Mejor tomar todo! ¡Sí, es verdad! Mejor tomar todo. Para ir a la vida. Para ir a la vida. Y si Dios tiene una. ¿A Matías? Para Matías. Para Matías. Para... Para el premita, para ir a la cama. Toma. Para la cama. Para la cama. Y una tapita de tamperito porque necesitaba un milagro. ¿Tamperito? Tamperito, sí. La puera. Y bueno, me tomo una pastillita para que vayan. A ver, toma la... Que es verdad. Usted es uno de confiados. Se toma la pastilla en vivo, eh. A ver, ¿cuál toma? Ahí, Chiquito Lina está tomando. ¡Ay! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Qué actuación! ¡Qué actuación! ¡Qué actuación, por favor!